Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo de cómo curar el chancro en el aguacate. En el vídeo anterior vimos, estamos en la misma planta del vídeo anterior, que en el vídeo anterior lo que hicimos fue nada más que mirar la planta, ¿no? La planta que se ha ido recuperando, esta planta, con la utilización, sobre todo vía raíz de algas y aminoácidos, sobre todo algas, porque lo más que le he aplicado son las algas. La alga, el tipo de algas es Ascolfillum nodosum. Es un producto, no voy a decir marcas, pero es un producto que trae una cantidad de algas, también creo que trae un poquito de aminoácidos, un poquito de potasio y un poquito de boro. Es la concentración del producto que estoy comprando, pero más que nada su principal, su principio activo, más que nada se vende por el tema de las algas, ¿no? Y va muy bien, es que las algas van bastante bien. Aquí lo estáis viendo, una planta que tiene hasta hongo, tiene chancro y seguramente tendrá hasta algún hongo de raíz, puede ser fitóstora o cualquier otra cosa y vemos la planta como está y vemos cómo gracias a utilizar este producto, que son las algas, ha ido mejorando. Y ahí lo que estamos viendo es el chancro, que es lo que estamos viendo, que vemos esa parte, esa parte está podrida. Ahora vamos a ver lo que vamos a realizar, que vamos a realizar lo que es en este vídeo, lo que quiero hacer, perdón porque no tengo nadie que me grabe, entonces no se ve muy bien. Vamos a recortar toda esa parte y vamos a sanear esa parte, ahora lo estamos viendo. Lo que utilicé ahí en ese spray, eso es para desinfectar la herramienta, el cuchillo grande está todo arrumbrento, que no lo utilicé y solo utilicé el pequeño. Esto es agua con alcohol a mitad y mitad, podéis utilizar cloro, o sea, lejía, pero bueno, da igual, es para desinfectar nada más y le puse un poquito, no tiene mayor importancia, le puse un poquito así al tronco, pero eso no tiene mayor importancia, pero no está de más limpiar la zona, como si fuera un enfermero cuando va a limpiar una herida, por así decirlo, en un brazo de una persona, lo que sea, porque las plantas al final todos somos seres vivos y es todo muy parecido, señores. Entonces, más que nada eso, decir que eso, que esta planta el principal problema que le vemos aquí es el chancro ese que tiene, ¿cómo se sabe esto? Por ejemplo, vemos que apretamos y vemos que sale como una guilla, entonces esa parte por ahí se ve que, o sea, tú ya intuyes que ahí eso es un problema de un hongo, es un hongo el problema y esa guilla, eso, eso es lo que, lo que principalmente te dice que, o sea, que es un chancro, ¿no? Un chancro en el, o sea, es como, como decir, que le está entrando un cáncer por ahí, pero es un hongo, es un hongo y la prueba es eso, apretas o lo que sea, o raspas un poquito y sale como un poquito de agua, entonces el problema es esto y ahora vamos a ver cómo se cura, que es lo que es lo importante, lo que vamos a hacer es recortar toda esa zona, ahora lo vamos a ver en el vídeo, voy a ir recortando toda esa zona con el cuchillo que desinfecté, voy a ir recortando el cuchillo pequeño, está limpio, como acabo de decir, con lejía y agua y lejía, no, perdón, agua y alcohol, es lo que utilicé en esta, más o menos a mitad, concentraciones de mitad y mitad, lo tengo así para cuando voy a desinfectar en las podas y eso ya lo tengo en el bote. Y nada, ir recortando, ir recortando toda esa zona y ahora vamos a ver cómo realizo yo el procedimiento, o es que no puedo grabar y hablar a la vez y hacerlo todo porque no tengo nadie que me grabé. Aquí entonces estamos viendo ya cómo empiezo a recortar la parte afectada del tallo y vemos cómo hay hasta un gusano, vemos cómo, veis eso blanco ahí, veis el gusanito, había hasta un gusanito ahí que es el que, o sea, de la pudrición, se estaba criando hasta gusano. Yo no vi más, pero vi un gusano que ahí lo veis que lo maté con la punta del cuchillo, o sea, había hasta un gusano y eso claro, la pudredumbre, un gusano que está comiendo ahí de esa madera podrida. Entonces nada, lo que tenemos que hacer es eso. Ahí veis cómo estoy cortando ya, intentando sanear esa parte y nada, es recortar esa parte, recortar y limpiar. Imaginaos que es una herida, como cuando tienes una herida en un brazo, el enfermero te va, o sea, no te va a abrir más como hacemos nosotros aquí, porque es una cosa un poco diferente, pero el enfermero te va a limpiar, por ejemplo, si te caíste y hay tierra, te va a limpiar la herida, pongamos que es una cosa así parecida. Nosotros vamos a ir cortando y vamos a ir limpiando y vamos a ir sacando todo lo que veamos podrido, todo lo que veamos negro. Ahora vamos a ver cómo quedó la planta, ¿no? Yo voy raspando, voy sacando y voy, veis todo eso negro, pues ir quitando todo eso, ir raspando y nada, es limpiar toda esa zona, limpiar toda esa zona. Ahí ya estamos viendo cómo quedó, estamos viendo, veis antes cómo se veía toda esa zona negra y ahora aquí no he aplicado nada, simplemente lo que he hecho es cortar toda esa zona, cortar toda esa zona con el cuchillito, estuve un rato ir raspando y que no quedara nada negro, porque todo eso negro es material podrido y es material con, o sea, material con ese hongo y tenemos que sacar el hongo para después aplicarle la pasta, que es la pasta básica, ahora voy a decir de lo que es y nada. También decir que los restos que cayeron en el suelo, intentar sacarlos de ahí, porque esos son hongos, o sea, después tuve, cogí toda esa tierrilla y todos esos restos que cayeron en el suelo. Lo bueno hubiera sido ponerle una bolsa para que cayeran en la bolsa, yo me despisté y no lo hice así, pues intenté recoger todos los restos del suelo. Podéis poner una bolsa, lo recomendable, que caiga dentro de toda esa basura del hongo, que caiga encima de la bolsa y tú retirar esos restos con hongos de esa materia del árbol, botarlos por ahí. Y nada, señores, también vamos con lo importante. Aquí lo que estamos haciendo es realizando la pasta, una pasta ecológica, que cómo no, cómo no, vamos a utilizar el caldo bordelés. La pasta que se ve, la pasta que se ve, a ver, aquí, aquí ya estamos viendo cómo lo apliqué. Aquí estamos viendo cómo quedó. Pero nada, antes de que se acabe el vídeo, la pasta es lo que se veía en el bote blanco, los restos de hacer el caldo sulfocálsico, que es hervir la cal con el azufre, pero le añadí, lo que le añadí fue caldo bordelés. O sea, cogí esa pasta que ya sirve, que es la que yo utilizo para los cortes, cuando hago cortes de podas, pero aparte de eso, para reforzar esa pasta y que no sea solo el azufre, cómo no, tienes que aplicar, si no utilizas ninguna cosa química, en cosas de estas de chancro, que ya es un hongo mayor, es un hongo que estaba haciendo bastante daño, tienes que, no, te sirve solo el azufre y el cal. Puedes utilizarla también, mira, la pasta que puedes utilizar es el caldo bordelés, simplemente. Caldo bordelés, si no tienes el caldo bordelés, que es cal con cobre, utiliza oxicloruro de cobre con cal, si tienes lo puedes mezclar, y si no, pues puedes hacer una pasta hasta con pintura, pintura y cobre, pero tienes que aplicar de manera ecológica, si no utilizas ningún otro producto químico, utilizar esto, el cobre. El cobre en forma de pasta para sellar esa zona. Puedes utilizar el igual cobre y azufre, y haces una mezcla con un poco de agua, cobre y cal, pero que tenga cobre, que tenga cobre. O caldo bordelés o oxicloruro de cobre. Y haces una pastita y se la aplicas en esa zona. Decir que esa pasta también la aplicas cada 20 días, o sea, porque claro, esto con algunas lluvias y eso se va a ir deteriorando un poco. Entonces, cada 20 días, pues vas a utilizar, vas a sellar, vas a sellar esa herida que le hiciste al árbol. Entonces, pues nada, señores, más que nada esto, para no hacer el vídeo más largo, creo que lo habéis entendido. La pasta es simple, no hace, o sea, esta fue con restos del caldo sulfocálsico y añadiendole cobre, pero eso, que tenga cobre, o si tenéis azufre y cobre, mezcláis azufre y cobre con un poquito de agua y lo ponéis ahí, o caldo bordelés con un poco de agua lo aplicáis ahí, y esa pasta queda excepcional para eso, repetir, darle un brochazo con esa pasta cada 20 días y nada, y seguir utilizando, seguir aplicando las algas vía foliar y vía aminoácidos también, vía foliar y vía raíz. Y nada, seguramente la planta pues lo va a agradecer. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo, compartirlo, suscribiros al canal, darle a la campanita y un saludo.